¡Hola! Soy Isu Comidorilla y alguien me dijo que hoy es un día muy especial porque es tu cumpleaños. Y todos en la UWA, específicamente en el Salón 1A, están muy, muy emocionados. ¿No es así, Cacha? ¿A quién le importa, maldito nerd? Solo... ¡Feliz cumpleaños, lo que sea! ¡Bakugo! ¡Pretente ahí! ¡Sí! Soy yo, Ida, así que es tu cumpleaños, ¿eh? No dejes que Bakugo te echa a perder la fiesta. ¡Estamos muy emocionados porque cumplas años! ¡Así es, así es, así es! Y, bueno, tal vez podríamos conseguirte un harén, pero, pues no. Pero tenemos muchos regalos especiales para ti. Empezando por la canción de cumpleaños, ¿no? ¡Así es, mi neta! ¡Soy Kaminari y, pues, por supuesto! Podríamos organizarlas para cantarte la canción. ¡Ay, sí! ¡Sería muy divertido! Uraraka está muy emocionada también, ¿cierto? ¡Ay, Beko! ¡No tienes que halagarme tanto! ¿Alguien falta? ¡Pues, obvio que falto yo! ¡Kibishima! No podía dejar a mi niña linda sin darle un feliz cumpleaños, ¿verdad? ¡Feliz cumpleaños, querida! Aunque, aquí nos faltan dos personas. ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Todoroki! ¡Hola! Es tu cumpleaños, ¿cierto? Bueno, no soy muy eufórico, pero felicidades. ¡Ay, pero qué ganas son esas! ¡Mira! ¡Muy feliz cumpleaños! Estamos muy, muy felices de que hoy cumplas un año más. Y esperamos que sean muchos, muchos más. Aunque creo que falta Yau Yoroso. ¡Aquí estoy! ¡Ay, lo siento! Perdona la demora. La verdad es que, pues, estaba buscando tu regalo. Siempre lo mejor para mi niña consentida. Pero aún así falta alguien. Quiero, quiero. ¿Se refieren a mí? ¡Suyu! Bueno, yo creo que te la pasarás muy bien, porque nos tienes a nosotros. Quiero, quiero. Muy bien. Ya sabe falta la felicitación de alguien más. ¡Ah! Aunque no es parte de la clase 1A, pero seguro te va a encantar que te feliciten, ¿no? Y obviamente estamos hablando de Orumaito. ¡Hola, joven! Estoy muy feliz de que hoy cumplas años. Tienes que pasarte en grande. Sabes que eres un gran héroe. Y te mereces lo mejor del mundo. Orumaito. Ok, ok, ya. Lo siento, la emoción. Ahora que ya todos estamos aquí, ¿por qué no le cantamos el feliz cumpleaños? ¡Ay! Deja de decir tantas estupideces, Deku. ¡Yo no voy a cantar! ¡Ay! ¡Tienes que cantar! ¡Así es, Bakugo! Todos vamos a cantar. Ahora tú cantas también. ¡Bakugo, calmado! ¡Tienes que cantar! ¡Ay! Ya, lo que sea. Empieza entonces, maldito nerd. ¡Feliz cumpleaños!